NAICO es un programa que incide en el respeto, la igualdad y en las actitudes no violentas. Es un programa que enseña a niñas y niños a comprender que los cimientos para construir una sociedad justa tienen que basarse precisamente en esos principios que se trabajan en el aula. Con NAICO aprenden, entre otras cosas, a relacionar violencia y malos tratos con desigualdad y buenos tratos con igualdad. Y, sinceramente, creo que tenemos una gran oportunidad en el marco de la coeducación. Se han venido trabajando en igualdad, se han venido trabajando en el ámbito educativo, desde diversos ámbitos, distintas instituciones, con diferentes programas y metodologías. Y, de verdad, me gustaría poner en valor todo el trabajo realizado por tantas y tantas personas e instituciones. Y hoy, además, contamos con el Plan Director para la Coeducación y la Prevención de la Violencia de Género en el sistema educativo, puesto en marcha por el Departamento de Educación, lo cual también supone un paso más. Y contamos también con toda la experiencia y con los buenos resultados que hemos obtenido de la aplicación durante estos últimos años del programa NAICO. NAICO, como os decía, no es una campaña temporal. Es un programa que lo que requiere es bastante dedicación, tiempo e implicación. Pero lo que la experiencia nos ha mostrado es que, en los centros en los que se ha venido aplicando, bueno, pues que los resultados son visibles y esperanzadores. Por eso, bueno, pues os animo a que os impliquéis en el programa NAICO con ilusión, con la convicción de que, bueno, estáis haciendo un trabajo que realmente merece la pena y que estáis realizando una importante aportación a esta sociedad.